No pasa un día del tiempo que no te ame tanto No importa en qué lugar me encuentre yo te amo Estar en Roma o en Madrid, sintiendo el frío invierno del Mediterráneo O una llovizna de París, o estar en un pueblito de esos olvidados Allí también yo te amaré, allí también te extrañaré Nunca dudes de mi amor Donde quiera que yo vaya te amo en todo momento No importa el tiempo, no Doy gracias al cielo porque tú eres lo mejor que tengo Te doy gracias a mi Dios Donde quiera que yo vaya te amo en todo momento No importa el tiempo, no Doy gracias al cielo porque tú eres lo mejor que tengo Allí también yo te amaré, allí también te extrañaré Nunca dudes de mi amor Aunque recorre el mundo por el ancho cielo Y aunque no pare de cantar, usar los siete mares Y aunque estemos lejos, no te dejaré de amar No Donde quiera que yo vaya te amo en todo momento No importa el tiempo, no Doy gracias al cielo porque tú eres lo mejor que tengo Donde quiera que yo vaya te amo en todo momento No importa el tiempo, no Doy gracias al cielo porque tú eres lo mejor que tengo Donde quiera que yo vaya te amo en todo momento No importa el tiempo, no Doy gracias al cielo porque tú eres lo mejor que tengo Donde quiera que yo vaya te amo en todo momento Donde quiera que yo vaya te amo en todo momento No importa el tiempo, no Doy gracias al cielo porque tú eres lo mejor que tengo Donde quiera que yo vaya te amo en todo momento Donde quiera que yo vaya te amo en todo momento Donde quiera que yo vaya te amo en todo momento